Otro de los barman italianos, Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, la ciudad. ¿Te gusta mucho Sevilla? Sí, me gusta mucho Sevilla, me encanta. He estado aquí en pasado y me encanta mucho la ciudad, la gente, todo aquí es precioso, magnífico. Nosotros también somos buenos anfitriones, como sois vosotros en Italia, nos gusta que venga todo el público. Y aquí la gente de Sevilla os quiere mucho también. ¿Sí? El público, sí, a los italianos son bienvenidos aquí. Soy feliz de esto, también nosotros somos muy amigos de los españoles y les gusta hacer fiestas con ellos fuera. Andrea, ¿qué cóctel lleváis esta tarde para concursar? Un secreto. No, no, pero prefiero, prefiero, bueno, voy a presentar algo novedoso, distinto. Bueno, he hecho un cóctel que es como un twist del White Lady y he hecho con una jareba, me parece que se dice en español la jareba, siroppo de pimienta, que hago yo y es muy particular. Claro, yo nunca había escuchado siroppo de pimienta, nunca. Espero que les guste y veremos. Bueno, pues ahora dirigite a tu pueblo italiano porque vamos a colgarlo en una web italiana para que diga cómo estás pasando en Sevilla. Habla en italiano. Sí, está muy bien aquí en Sevilla, hemos visitado la ciudad, nos gusta mucho, veamos cómo va el concurso. Hemos propuesto este cóctel que es un twist del White Lady y ha hecho con un cilopo de Pepe Mix. Muchas gracias, gracias. De nada, gracias.